Una, dos y tres. ¿Quién viene esta noche? ¡Devicio! ¿Están tan descolocados? Andrés, Luis, Martín, Alberto y Nacho, que se han venido arriba escuchando a sus fans, esos aplausos, esa entrega, que se han olvidado de lo importante, que es esa tarjeta de presentación en el programa, que es empezar, como hay que empezar un buen programa, que es cantando. Aquí estoy solo, recuperándome de tu partida, y no vas a volver, sabor amargo, latido sin compás, noche de llantos, y ya no aguanto más. Y ya no entiendo dónde fuiste, ya no entiendo por qué ya no estás, y te vas. Justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces, justo cuando tú eras el motor para mi despertar, justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Un día largo no quiere terminar, porque se aleja de ti cada vez más, yo no lo entiendo. En donde estuve mal para perderte, de ti no sabré más, y ya no entiendo dónde fuiste, ya no entiendo por qué ya no estás, y te vas. Justo ahora que empiezo a quererte, justo cuando tú eras el motor para mi despertar, justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Y no tengo una mejor manera de decirte esto, no es porque yo quiera, que si esto es un sueño, yo quiero despertar. Y te busco, pero no te encuentro en cada amanecer, en cada pensamiento siento que te alejas, y cada día más. Dice, justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces, justo cuando tú eras el motor para mi despertar, justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Dice, justo ahora que muera por las ganas de volver a caminar, justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar, junto a ti, junto a ti. Y también te vi aquí en este estudio, en el Música 3 de la Casa de la Radio, donde abrimos las puertas de nuestro Café Teatro.